¿Qué tal Araceli? Amigos de Abaco, muy buena tarde. Hoy en lo mejor de la información deportiva, los tiburones rojos no tuvieron un buen draft y debido a las deudas no tuvieron contrataciones rimbombantes más que Carlos Esquivel. Además se cumple un aniversario más del triunfo que colocó a México en el mapa, como lo es Pachuca derrotando a Colo Colo en la Copa Sudamericana en el 2007. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de los deportes, siguen los adeudos dentro de la plantilla de los tiburones rojos de Veracruz y con ello les fue imposible adquirir fichajes dentro del draft para el siguiente torneo donde estarán peleando por permanecer en primera división. La directiva Escuela solo anunció el préstamo del exjugador escarlata Carlos Esquivel y asimismo dieron a conocer que los próximos refuerzos llegarán del extranjero. Cabe destacar que esta no es la primera ocasión que un club mexicano llega al draft con adeudos, ya que los extintos jaguares de Chiapas también presentaron estos problemas antes de consumar su descenso y posteriormente su desaparición del fútbol mexicano. Por los tiburones rojos esperan que por lo menos lleguen cuatro incorporaciones más en los próximos días, confirmó el presidente del equipo Fidel Curi Mustieles y el director técnico Guillermo Vázquez. Además, se cumplen 11 años de la única hazaña realizada por un equipo mexicano fuera de la CONCACAF cuando los tuzos del Pachuca levantaron el título de la Copa Sudamericana al vencer al Colo Colo por marcador global de 3-2. Esta proeza fue más épica debido a que los hidalguenses ganaron la Copa a domicilio en el lejano 2006. En el partido de ida celebrado en el Estadio Hidalgo, los mexicanos no lograron sacar ventaja al finalizar el encuentro 1-1, con goles de Andrés Chitiba al minuto 27 por los locales y Humberto Suazo al 50 por los visitantes. En el encuentro de vuelta, Humberto Chupete Suazo al minuto 35 colocó en ventaja al Colo Colo, situación difícil para los tuzos, misma que pudieron revertir en el segundo lapso. Al 53, Gabriel Caballero puso el empate y al 74, en un contragolpe finalizado por Cristian Jiménez, decretó el gol del Gane y el título para que el equipo quiera comandado por Enrique Mesa. Y esto es lo mejor que aconteció en el deporte. No se despegue y regresamos contigo al Estudio Araceli. Muy buena tarde. ¡Gracias!